de votos, de los cuales 700.000 solamente es el Partido Socialista el que los pierde, si no más ya. Pero este voto va a la abstención, o sea, este voto bajo ningún concepto lo va a recoger lo que sería la derecha o el centro-derecha. Entiendo que gradualmente si continúan estas políticas, estas políticas nefastas de empleo, estas políticas económicas, estas políticas nefastas anti-COVID y todas las medidas que van a tomar en contra de los españoles, pues lógicamente incluso van a tener un voto menor. Pero tampoco lo está haciendo bien el Partido Popular. Es que el señor Casado se está equivocando, es que Teodoro García de Gea no sé a qué narices está jugando y lo tengo que decir así. ¿Cómo que el Partido Popular va a gobernar solo el Partido Popular o con quien sea? Tendrá que hacerlo primero con Vox, lógicamente, porque no queda ninguna otra manera de sumar y con quien tenga que ser, hasta incluso quien tenga que venir, si de la izquierda lo que vamos a esperar es la España vaciada que están intentando montar es los posibles pucherazos, comillas, que puedan realizar en determinadas circunscripciones montando partidos fantasma y todas las que tengan que hacer. El Partido Popular se lo tiene que hacer mirar en este preciso momento. No se puede perder. Bueno, usted sabe, don Fernando, que todos los partidos antes de unas elecciones siempre dicen que van a ganar. Nunca dicen que cuando lleguen pactarán con. Eso se produce después de los resultados. No, pero es que aquí ya no podemos jugar a más. O sea, el problema es que estamos ya en una situación de pandemia, una situación de crisis. Estamos a un año vista. No queda tiempo. Es que no queda tiempo. Queda un año y medio vista. Desde que se convocan elecciones hasta que sean las elecciones es un año que no llega a dos años. Y aquí las cosas las tenemos que tener claras. Vuelvo a repetir lo que siempre digo. Estamos equivocando la táctica con la estrategia. La estrategia es echar a Sánchez y al gobierno socialcomunista. La táctica en este momento es sumar, sumar y sumar. Y no podemos jugar a la política de partido porque la política de partido estamos viendo cómo resta, cómo puede restar. Y ahora mismo nos estamos jugando por un diputado. Nos estamos jugando por décimas. El mismo Partido Popular se la está jugando con el Partido Socialista.